Ok, y aquí está... ¿Dónde están sus demonios? Toda una sorpresa de San Luis. Él viene a ser el tercer retador por el megacampeonato en la era del más veloz y el más joven. Llegó de no sé dónde, seguramente del infierno. Y ahora lo que veo es que hay muchos seguidores y seguidoras de este demonio. Entonces, denle la bienvenida al retador al megacampeonato ¡Blue Devil Jr! ¡Que griten los demonios! ¡Viva! ¡Que griten los demonios! ¡Que griten los demonios! Viene acompañado de sus tejanitas Aquí está el más veloz, el más joven Ya derrotó en dos al hilo a sus oponentes Y hoy, después de lanzar la invitación a todos en el mundo Aquí está el todavía ¡Mega campeón! ¡Mega Tejano! Señoras y señores Como referee para esta batalla por el Mega Campeonato Unificado AAA ¡El Hijo del Tirantes! Les pedimos a los contendientes pasar al centro del cuadrilátero Para que nuestros compañeros de prensa y televisión puedan tomar la postal Como retador para el Mega Campeonato ¡El fuerte aspirante favorito de todo Monterrey! ¡Se escucha el grito de los demonios! ¡El retador Blue Demon Jr. ¡El retador Blue Demon Jr. ¡El retador Blue Demon Jr. El actual más joven, más veloz, más capaz, más valiente Le lanza el reto a quien sea de este universo de cualquiera ¡Hasta hoy, nadie mejor que él es Tejano Jr. ¡Lucharán por el Mega Campeonato! ¡A una caída! ¡El Mega Campeonato está en juego! Tejano que habló, 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 habló Ahora no le queda otra cosa más que contestarle aquí a Blue Demon Lucha de Mega Campeonato Se dice que nadie es profeta en su tierra Demon se cuece aparte Muy concentrado Vemos al Tejano, aplaude Se desea suerte Demon Cómo lo quieren aquí a Demon En Monterrey es de casa Entonces, pues todo está puesto en la balanza Para presenciar un magnífico jugador Bueno, el prota Demon era de los ferrocarrileros de Monterrey Y ahí entonces el cariño de este público sobre Demon Jr. Que si bien tengo el dato Me parece sin nación en el Distrito Federal Aunque él dice que es regio Regio luchador, regio amigo Vamos a ver si puede con el campeón El Mega Campeón más joven, el más veloz Recuerden que ya tuvo dos defensas anteriores La primera contra Argenis La segunda contra Zumbi Y los venció así En un tris los acabó Como lo va a hacer ahora con este Diablo de los Siete Infiernos Aunque las luchas fueron muy sui generis Muy diferentes, únicas en su género Y ya seguramente no va a tener otras Esto está planeado, este Mega Campeonato Entonces totalmente diferentes Se está enfrentando a un luchador experimentado A un luchador fuerte Que sabe, que conoce lo que es la lucha libre La escuela se le da a su señor padre Y es por eso que está disputando Este Mega Campeonato Pues entonces la moneda Créame usted que la moneda La moneda está en el aire Está empezando la lucha con este Toma y daca, muy parejo Pega uno, pega el otro Y esto es importante Bueno pues entonces aquí Blue Demon Hoy tiene la oportunidad Gracias a que el licenciado Joaquín Rondán Le tramitó el salvo conducto Porque el Mega Campeón no quería enfrentarlo No tenía tiempo Tenía muchos compromisos Pero fue Joaquín Rondán Quien lo Quien arregló a Blue Demon Jr Eso me queda claro Ya que había lanzado El Mega Campeón más joven de la historia Un reto a todos los luchadores de la casa Y a todos los luchadores De todas las empresas De cualquier lugar De cualquier parte del mundo Y que a los infiernos llegó Este que es Blue Demon Jr Vean ustedes Que castigo le está prodigando Rápidamente con un giro Lo pone en espaldas planas El Mega Campeón Ahora lo tiene listo Los dos en posición de ataque La gente está con Demon Le gritan Sí, con ganas Con cariño Están con él Pero eso no le asusta A un grande Eso no le asusta Al tejado Jr. Bueno pues además Quiero decir que Blue Demon Jr. Estudió en la Academia Militarizada México Donde también estudiaron Nuestro señor productor Chava Núñez Ahí fueron compañeros Muchos años Así que Chavita Nuestro productor Sabe los secretos De este Demonio Azul Demonio Azul Que ha sido el luchador Rudo Ha sido el luchador técnico Nosotros lo identificamos más En el lado de los técnicos Pero Yo lo identifico más En el bando de los Que ya se fueron Y no deberían regresar No digas eso No digas eso Hay demon para rato Mira, mira nada más Le está haciendo una lucha Demasiado Demasiado inteligente Viene el conteo Por parte de él Tirante Pero dice que nada Nada, nada Nada hasta el momento Vean nada más De estos grandes movimientos Que hace Demon Eso no los hace cualquier luchador Bueno, no cualquiera Es lucha Lucha ras de lona La que le gustan los clásicos Y que también nos gustan los otros Ahora viene el castigo a la pierna Primero Entonces presa la muñeca Palancas a los brazos Giros Enganches Palancas Y se lo lleva ahora Al castigo a la rodilla Si alguna articulación duele César la rodilla La rodilla No Siente que se abre Completamente la articulación Que se desprende de su Ligamento Y entonces ese dolor es agudo Es un dolor Como de parto Le maloñeca Ajá ¿Tú lo has sentido? No De parto la rodilla ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Además que atento Estás en estas circunstancias Ahora va a cambiar Aquí a la cruceta Y nada más Cómo mete el pie Perfectamente ¡Bien Demon! ¡Bien Demon con esta cruceta! Ahí aguantando Hay palmas Hay aplausos Para reconocer el coraje La entrega que tiene Demon Demon Junior Que tiene que cambiar el castigo Pero ahí Se incorpora el Tejano Un momento Decíamos hace unos instantes Que lo vemos muy concentrado A ese Tejano ¿Quiénes fueron los maestros del Tejano? Pues el señor padre Entre otros Sí, efectivamente Ahí está Ahora vamos a ver Qué puede hacerlo Demon Enganche perfecto Sometiendo La base de judo aprendida Ahora Tejano Vuelve a caer Lo vuelve a planchar Se vuelve a mover En el centro de la gravedad Y se queda frente a frente El Tejano No No está impresionado Pero para nada Con este rival Que le trajo El licenciado Roldán A Monterrey Cara a cara Cabeza con cabeza Y es ahora ¿Qué quieres Blue Demon? Ahora ¿Qué quieres Blue Demon? Bueno pues nada Simplemente demostrarle la fuerza La fuerza que tiene Demon Y se van A este Toma y Daca Te doy me das Te doy me das Es la fiereza De dos hombres Que quieren Uno conservar el megacampeonato Y el otro quitárselo ¿Quién será el ganador? Pues en unos momentos Más lo sabremos Pero esta lucha Hay que trabajarla Primero Llevarla Concentirla Y disfrutarla Vamos a ver Qué sucede Qué sucede Señoras y señores Giro, giro, giro Tijeras para llevarse Al mega Tejano Hasta el otro extremo Del exadrilátero Vamos ahí Viene Viene, viene Debo Patadas Que lo sorprenden Si no esperaba Esas patadas El calor de Monterrey Está rico Pero escuchen esto Cómo la gente Sí, la conexión Está conectada con Demon El público Público con Demon Decíamos que También esto puede ser Un factor importantísimo Ahí va Demon Ahí va Demon Con ese tope Ese tope en la espalda De Tejano Nunca esperaba Que le iban a llegar Por la retaguarda Y así lo están clavando Viene el conteo Por parte de Tira antes Tira antes Tira antes Va en cinco Va en cinco Hace un conteo justo Un conteo pausado Despacio Como tiene que ser Como mandan Los cánones De la lucha libre Así que él no lleva prisa Cómo ha cambiado Este tirante Cómo ha aprendido Desgraciadamente Está mal influenciado Por tu comandante Conan De no ser así Sería el mejor Réfere del mundo Bueno, pues eso Tiene algo de cierto Pero la influencia Ha sido positiva En eso no estoy de acuerdo Y si usted está de acuerdo Dígalo Expréselo A través del Facebook Y a través del Twitter Ahora mismo Ahí están Las claves Para llegar a las redes sociales Sí, responde 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 Tejano Responde Con centros Codazos Patada Para bajarlo Sí, sí señor Y lo baja Finalmente Lo baja Lo baja Mi querido Jesús Zúñiga González Ahí hay Hay una pierna salvadora Por parte de Tejano Estaba cerca De las cuerdas No le queda otra No le queda otra Más que levantar El pie Está concentrado Los dos luchadores Se prepararon Cuando aceptó Demon Dijo No me voy a perder Voy a perder esta oportunidad De Monterrey Demon Cuidado Cuidado Y este público Casi un límite Lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo Pero se le va Se enoja Se enoja con el tirante Le dice que cuente rápido Que no es posible La forma que le está contando A mí me pareció correcto Aquí una colmillada Colmillada de Demon Pero no le alcanza Está concentrado Demon Ya no sé dónde nació Si en Monterrey Si en el Distrito Federal Si en Tepozotlán En Tepozotlán En Guaxaca No sé dónde nació Demon Bueno Demon en el DF Justamente Este En 1900 No me acuerdo Vámonos Que super Lo tiene Listo Venga Tejano Demuéstrale que Juventud divino Divino Tesoro Ahora viene La rendición Cuenta uno Cuenta dos Hay cuerdas Trae Trae La cuerda A su pie Y evita El tercer palmo Está su claro Reclama Le dice Que falta de recursos Que falta de ética Que poca Situación Estamos viviendo Nada te parece A ti Nada te llena Jesús Oñiga Nada te llena No sé Que estamos viviendo Una gran lucha La moneda Mira ahí está Ahí está Se va para un lado Se va para otro La diosa fortuna Está coqueteando Hasta este momento Mira nada más Ve la fortaleza La fortaleza La fortaleza Pero ve la colmillada Ligue y box Y el campeonato mundial De pesos Y el campeonato mundial de pesos Semicompleto de la UWA Bueno pues efectivamente Buenos datos Buena aportación Mi querido Tato Zúñiga Y sabes que Te voy a decir Que el tejano Ha defendido Bien el campeonato No en esta ocasión Las pasadas Y ahora lo está haciendo De verdad Muy concentrado Sabe que este momento Para nuestro punto de vista Creemos que es el mejor Que ha tenido en su carrera El tejano Mira nada más Inteligentemente Sarandea la cuerda La trastadillea Y aquí aparece Para conectarlo 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 Y sigue Sigue insistiendo Este demon Este demonio azul La tradición continúa Hablar de su señor padre De las películas Que hizo Hizo todas Todas las películas Habidas Y por haber Aquí lo tapa Lo tapa Lo tapa Lo tapa Lo tapa demon Lo tapa Que películas Como gozó Un De jovencito Bueno pues No puedo decir lo mismo Lamento Yo veo puro cine De arte Le maroné Recuerden ustedes Que El arte Que tú dices Al que sigue Me quedo con él Perfecto Quédate con él Te lo regalo todo El tejano Venció al Mesías El 2 de diciembre Del 2012 En guerra de titanes Por eso ahora Es el campeón más joven Y el más veloz Uno Dos Por poco Por poco Y nada Que se le va El campeonato Al Mega Tejano Hasta sudó El tirantitos Velo ¿Y el tirante A quién le va? Ah No sé ¿Por qué sudó? Porque está en Monterrey Y a 45 grados Tú sabes más Tú sabes más No yo lo sé Yo lo sé Casi todo Pero eso no Casi todo Casi todo Mira nada más La fortaleza Demon 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 El Face Buster Ahí Ahí viene aplicado Por parte de Demon 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 lo tiene Demon lo tiene Lo tenía Lo tenía Lo tenía Demon 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 El que tiene Toda la residencia Cuando va a Torreón Dice que nació en Torreón Cuando va a Chihuahua Dice que nació en Chihuahua En todos lados Por eso están queridos Por eso se fue a Miami Justamente Para decir que ahora Es un demonio Gabacho O sea que tiene también La doble nacionalidad Tiene la doble nacionalidad Según él El Soco Güero El Soco Güero Ojo Gabacho Ojo Gabacho Podría ser de Michoacán Ahí hay muchas de Ojo Güero Tiene la estaca Le va a hacer el pulpo Le va a hacer el famoso pulpo Ahora vamos a ver Con el pulpo nadie se zapa Con el pulpo nadie se zapa Aguas Tejano Aguas No, no Oye Mira nada más Bien Si le hacen el pulpo Aguas Aguas Y no tiene No tiene ya para ello Doble, doble Palaca Los brazos lo tiene Está subiendo El Tejano Dice que no Dice que no Que no Que no Dice que no Se rinde No se rinde El Tejano El Tejano aguanta el pulpo Tejano aguanta el pulpo Y ahora el que castiga Es el mega campeón Es el Tejano Pues la noticia de 8 columnas Aguantó el pulpo A Demon Y mira nada más Después a trabajo Y el público El público que le grita Demon 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 No llega No llega No llega la cuerda Lo tiene Tejano Lo tiene Tejano Lo acaricia Lo acaricia Y mira nada más Bien con esta torsión Ah Le está castigando Tobillo Rodilla Meniscos Todo Que jale Tejano Que jale Y el público Sigue gritando Demon 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 Así venció a Zumbi Así venció a Árgelis Esta coseta Nadie se sabe a los pies Y hay una patada En el rostro Hay que decirle al público Que Zumbi Es un luchador brasileño Es un jovencito De 22 años No confundirlo No, no hay que confundirlo Pero lo cierto Es que Perdió ante el mega campeón Eso no hace la diferencia Ahora Vean ustedes nada más Aquí tienen Ah Blue Demon El luchador Con el reinado Más largo De este mega campeonato Ustedes lo recuerdan Jeff Jarrett Le malone No lo recuerdo No lo recuerdo Allá Ah mira nada más Espectacular Nuevamente Demon Nuevamente Demon Luego me platicarás Quien es Jeff Jarrett No lo conozco Yo conozco nada más A luchadores aztecas A luchadores mexicanos Ah Enganche Muy bien Muy bien Blue Demon Jr Ahora lo va a tapar Lo tiene para ello Veamos Se acabó Se acabó No Nada que se acabó Nada Ahí Ahí Lo tocó Lo tocó Era de él Lo acarició El reinado más largo De Jeff Jarrett Duró nada más 274 días Le sigue el cibernético Con 200 223 El zorro 195 El mesías Tivo Dos periodos Uno de 189 Y uno de 182 Lo tuvo Y lo sigue teniendo Bueno Pues todavía Eso Eso no es Están por Lo perdió Lo perdió Lo perdió Lo perdió Ya dijimos el 2 de diciembre Guerra de Titanes El año pasado Pero aquí está el mega campeón nuevo El mega campeón más joven El más veloz de todos El tejano se rehace El tejano regresa El tejano lo tiene Cuidado 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 Por poco Se llevan al tirante Que bien frena Que bien frena Uso el freno de emergencia Muy concentrado el tejano Esto lo aprovecha Demon 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 lo tiene Lo tiene a su merced Otro Fade Buster Bien Bien Aquí dice que ya La sentencia de Demon Dice esto se acabó A mi público de Monterrey Le estoy dedicando esta lucha Aquí se acabó Aquí se acabó Siente que está diezmado el tejano Siente que lo puede Lo puede fulminar Lo puede fulminar Pero aquí se aviva Se aviva Se aviva el tejano Se aviva Se aviva Y lo hace En un sentón Boom Con una combinación De Paul Driver Uno Dos Y tres Señoras y señores Habemos Mega campeón Veremos Aquí está el tejano El tejano Responde a la expectativa De todo el público Que confió en él Ahí está el público Estas damas Las conejitas De Tepic Le están reconociendo El trabajo Al tejano Le reconoce La gran calidad Que tiene Estamos viendo La repetición De lo que pasó En la lucha Demon Se entregó De principio De vida Hay que reconocerle El trabajo Ahí están las máscaras De la tribuna Seguramente La regaló No, la regaló En cielo La larga de noche Pero abrácelo El perro Eso también De hoy en dólares En las repeticiones Ahí conecta perfectamente Muy bien El tejano La blower La blower La blower Ahí le revienta Ahí le revienta Los pulmones Si en español Usted la quiere decir Es la revienta Tripa Y ahora Vean ustedes Esta que es Una combinación Letal No se iba a levantar Blue Demon En ningún momento Primero fue Senton Bomb Luego Fall Driver Y con eso fue A tu casa A llorar Blue Demon Ahora ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te vas a justificar? Me va a agradecer Pero no te adelantes No te adelantes Antes que nada Me tienes con liga A todo mi Monterrey querido Muy buenas noches Fíjate Tejano Que al principio Dudé que fuera Una lucha limpia Ahora Ahora Yo Reconozco Que hoy Esta noche En la Monumental En mi tierra Perdí Pero ¿Sabes qué? Así me gusta perder Con gente que me sepa Ganar bien Y me de veras Me da mucho gusto Que no sea pura Habladuría Lo de tu campeonato Pero algo Que te voy a decir Y que te quede bien claro Toda esta gente De aquí Toda esta gente De aquí Quiere 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 una revancha No, ellos no A mí no me incluyen Quiere una revancha Yo sí acepto Si no quieres Tu campeonato Vamos Haciéndolo Más interesante Mi máscara Contra tu cabellera Ándale 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 A mí Y la máxima figura De la lucha libre En México Y más Que acabo de terminar Con una leyenda Como tú ¡Arriba el consejo! Siempre hay más en la vida Tejano Mira Tejano Que te quede muy claro Ganaste una batalla Más no la guerra Esto También hay suerte Pero hoy Te reconozco Te tocó la de ganar Pero yo Ante toda esta gente Y la gente Que me está viendo Me comprometo A quitarte Lo soberbio Lo ególatra Y lo maricón No ha sido claro Demon Quiero que me lo traiga Joaquín Roldán Quiero mi campeonato Sí a ver Porque fue Joaquín Roldán El que promovió Esta lucha Entonces a ver Ahora que don Joaquín Reconozca Quien es el Mega campeón Él no tiene por qué Reconocer Hombre Él tiene personas Que lo pueden llevar Punto Bueno pues no sé No sé Ahí está Queda demostrado Que el mega campeonato Se queda en esta cintura Y arriba Los chilangos Y cualquiera de estas Dos señoritas Quiero que sea Más Yo sigo diciendo Tejano Pero por qué uno Que cuando uno se cae Cuatro Hay que aprenderse a levantar Y espero Que dures mucho tiempo Arriba y no te caigas Porque te vas a ir Diosico otra vez Ya 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 Blue Demon Estás muy ardido Ya perdiste Vete a llorar A donde quiera Esos muñigas Ya tú estás en contra De todo Siempre Siempre ya me tienes Inflamado Ojalá y acepte El tejano Lucha de máscara Como la cabellera Esa máscara No está cotizada Como la cabellera Mega campeón Sigue siendo Tejano Junior Una pausa Regresamos Lucha libre Triple A Sin límite Bueno pues yo creo Que el día de hoy Ganó un tejano Crecido Un tejano orgulloso Un tejano presumido Pero a fin de cuentas La noche Él la ganó Yo salí satisfecho Porque la gente vino Y cumplí con lo dicho Se hizo al modo antiguo Con la lucha Demostró Y lo hice luchar Demostró que algo Le enseñó su padre Le falta mucho Pero hoy La victoria la tuvo él El reto Sigo teniendo yo Y la revancha La espero pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video